Con ustedes El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy Jibib 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 Buenas tardes señores, gracias Público conocedor Gracias Público Armados No, 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 siéntense por favor Siéntense, que se sienten al lado Bien, brodis, gracias Gracias a toda la raza que está Sintonizando, saludos a tal agente Maciza Oigan, pues yo les he hablado sobre esto Y yo sé que hay mucha gente que me escucha en México En mi podcast, en Centroamérica Obviamente en toda la República Mexicana Y obviamente aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos también Y esto se me hace muy interesante Yo les he hablado de esto más de una vez en estos más de 10 años con este segmento Nada más quiero darles una refrescada Aquellos que les están arreglando papeles Su mujer Aquellos al que la mujer les está arreglando papeles Esto es lo que van a escuchar ustedes de aquí en adelante Algo que ustedes deben de tener muy en cuenta Que va a suceder Y que no crean que con ustedes no va a pasar Porque muchos dicen Ah, sí, güey, hay gente así Pero conmigo no va a ser diferente Y yo sé que ustedes En su afán de arreglar papeles En que los hagan legales En Estados Unidos Pues, ¿sabes? Hay que aguantar ciertas leonas Y ciertas cosas Pero no saben en realidad Qué va a ser Porque a mí se me hace fácil decir Prefiero andar ilegal Que arreglar papeles A que me los echen en cara Pero solo ustedes viven algo muy fuerte Y ustedes tal vez viven algo como el miedo a la migra El miedo a no tener un buen trabajo El miedo a que te deporten Decía la canción de Calibre 50 No has sentido miedo Si no has sentido lo que es una deportación Y si ustedes creen que eso da miedo Y da terror Y que es feo No lo dudo Esto es lo que van a escuchar de aquí Hasta que se mueran Si siguen con la leona Aquí les va ¿Ok? Estamos esperando a la residencia Pásame mi suegra Pásame mi suegra Amor, que no se te olvide Que yo te arreglé los papeles ¿Ok? ¿Por qué estás invitando a mi esposo A trabajar a construcción? Él ya tiene su permiso de trabajo Yo le estoy arreglando Solo estamos esperando a la residencia Pásame mi suegra Pásame mi suegra Suegra Que no se le olvide Que gracias a mí Va a poder ver a su hijo Porque yo le arreglé los papeles Porque yo soy ciudadana americana Si te hubieras quedado con tu ex No tuvieras papeles Si te hubieras quedado de lavaplatos El otro mes Él ya va para su país A esperar su residencia Pero yo voy a ir con él Porque no lo pienso dejar solo ¿Qué tal me engaña con otra? Porque yo le arreglé los papeles Mi amor Que no se te olvide Que por mí arreglaste Él no se atrevería a andar con otra Yo le arreglé Y él sabe que yo le puedo tumbar su caso Si a mí se me da la gana Porque yo le estoy arreglando papeles Amor Que no se te olvide Que estás ganando muy bien Porque yo te arreglé papeles Amor Tú me dijiste Que una vez que te cayera tu residencia Me pagarías un levantamiento de glúteos Que no se te olvide No me quiero entregar Que andas hablando con otra O te quito la petición Para tus papeles ¿Oíste? No me dejas con la palabra en la boca Si sales de esta casa Te quito los papeles Te los quito Porque yo te los di Yo te arreglé Amor Bueno Arranquemos desde que la mujer Es poco noble y humilde Hay que arrancar desde ahí Y que ellas no tienen la culpa Porque ellas Les enseñaron que Les daban todo Y que Cuando a ella les toca dar Pues es una cantaleta Es Es Miren, bro Si ustedes conocen a alguien Que es la mujer La que mantiene la casa Ustedes saben de lo que hablo O sea, nadie más que ustedes ¿Ok? Ahora si te arreglan papeles Olvídate Es más Imagínense que ustedes Que esta mujer Un día se ganó en una rifa Un viaje En unas vacaciones En las vacaciones Si Las vacaciones Se las ganó en una rifa No dije que trabajó ¿Ok? Óiganlo bien Quiero nada más dejarles En claro esto No Trabajó Para ganarse Es Para comprarse Los boletos Ni reservar el hotel Ni la transportación Del aeropuerto Al hotel Ni O sea, nada Se ganó Un viaje Quiero dejárselos así Se lo ganó O sea No le costó Nada Vas a ir a ese viaje Una semana Con todo pagado En un hotel Todo incluido Para los que no saben Simple hotel Todo incluido Entrando Te dan una Pulserita Puedes tomar Beber y comer Hasta que te ardes Además te puede dar Una Un este Un convulsionar De tanto tragar Y beber Porque es todo Incluido ¿Ok? Eso te lo van a echar En cara Bro Y desde que va El avión Si no hubiera entrado En esa rifa Estuviéramos ahorita En la casa Y así Cuidado Con que hagas Una carita Ahí en las Vacaciones O algo así ¿Qué? O sea ¿Y si qué Si llevo dos maletas? O sea Yo me gané El viaje Maldito Cuando la mayoría De Brodies Siempre ha trabajado Duro Para llevarse De vacaciones A su A su raza Un día Que se ganaron Por eso yo les digo Esto de los papeles Piénsenla muy bien Si es nada más Por eso Que se van a meter Con una mujer ¿Qué tanto vale La pena O qué no? O simplemente Se los digo Para que se vayan Vayan Ustedes Mentalizándose Porque No Mira Doggy Mi mujer me arregló Y yo Te voy a decir algo Nunca yo he tenido Ella nunca me ha dicho nada Pues como no No te he hecho nada Porque te trae con la cola Entre las patas Nunca le has rezongado Nunca le has hablado mal Te trae como perrito Porque sabe Que si haces algo Ahí va Por eso dice Nunca te he hecho nada Pues porque no le has dado motivo No Chale Pobres vatos Hay secuestros Brodies De diferentes tipos Y muchos de ustedes Estas pochitas Que les van a arreglar O estas ciudadanas Americanas O estas que tienen papeles Y residencias Les van a arreglar papeles Olvídense Toda la vida Tienen que estar agradecidos Toda la vida Ahora si yo les dijera Cuantas viejas Les han arreglado papeles Y cuando llegan A Estados Unidos Sacan las uñas Y dejan al Brody Y el Brody dice Pues ni modo Ya ni modo No me tocaba Así Muchas Millones Y les digo Millones Millones Nada más vean Cuántas personas Son Este Entran O se legalizan Anualmente En Estados Unidos Y no nomás Piensen en latino O sea Hablo millones Asiáticos Europeos Y Gente del Caribe De Centroamérica De De todos lados Son miles Y la mayoría Son hombres Arreglándole a mujeres Y es normal Pero que una mujer Le arregle un Brody Chabacanos Diría el garbanzo No saben a la que van Pues bien Nada más les digo eso Y me retiro Con esto Se los voy a dejar No vaya a ser Que se les olvide Y hasta el día De mañana Síganme en mi podcast El Maestro Dogi Arroba El Maestro Dogi En mi podcast Y también me pueden Seguir En Bueno En mis redes sociales Como El Maestro Dogi Les dejo esto aquí Yo le estoy Amor Que no se te olvide Que yo te arregle Los papeles Ok Porque estás invitando A mi esposo A trabajar a construcción Él ya tiene Su permiso de trabajo Yo le estoy arreglando Solo estamos esperando La residencia Pásame mi suegra Pásame mi suegra Suegra Que no se le olvide Que gracias a mi Va a poder ver a su hijo Porque yo le arreglé Los papeles Porque yo soy Ciudadana americana Si te hubieras quedado Con tu ex No tuvieras papeles Si te hubieras quedado De lavaplatos El otro mes Él ya va para su país A esperar su residencia Pero yo voy a ir con él Porque no lo pienso Dejar solo Que tal me engaña Con otra Porque yo le arreglé Los papeles Mi amor Que no se te olvide Ya 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 Ni yo aguante esto Ya Chale ah Pero vemos Hipi 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 Bien Gracias Por estar en sintonía Muchos de ustedes Ya sabrán El día de ayer Toqué el tema Sobre una página Que me mandan Se me hace muy chistosa Porque dice Cosas bonitas Para decirle a una chica ¿Verdad? Y se me hace bonito Decirle cosas bonitas A la chica Que quieres Y que te gusta Porque Si tú Tú eres un brody De pocas palabras Obviamente que hay cosas Para decirle a tu mujer O a tu chica Que la van a hacer sentir bonito Nada más Por favor Muchachos De favor Nunca le digan nada A una mujer Que no siente Y Si yo fuera un brody Maquiavélico Que Maquiavelo Era aquel hombre Que escribió este libro Donde decía Que para conseguir cosas No importa lo que tengas que hacer ¿No? Que es los políticos ¿No? Se pone enfrente de miles de personas Y yo voy a hacer esto Yo voy Ellos saben que no van a lograr cosas Pero es maquiavélico Un ejemplo Demócratas ¿No? Los demócratas Vamos a arreglar papeles Eso es maquiavélico Porque la raza vota por ellos Y de repente La raza cree que les van a dar papeles Cuando no saben que detrás Hay toda una máquina Para eso Pero ellos Maquiavélicamente Se ponen enfrente de ti Y te dicen Vamos a hacer una amnistía Vamos Entonces Eso es maquiavélico Es como tú le dices a una chava Oye La verdad te amo Y me voy a casar contigo Pero tú sabes que no Pero nada más quieres Dejarte a la calle Tano Eso es maquiavélico Entonces Si yo fuera Uno de esos Brodis maquiavélicos Y malo Les diría yo Yo les daría un manual Que decirle a una chava Para que hagan con ella La hagan pedazos Yo les diría Pero no voy a usar esa arma Porque esa arma es mía Entonces El asunto aquí es Que también hay que saberlo hacer ¿No? Pero estos Entre líneas Tienen cosas maquiavélicas ¿Qué usas bonitas Para decirle a una chica? Y uno aprende A ver Obviamente Van a decir Yo les diría aquí como Lo que tú sientes Es lo que tú sientes Pero es verdad Que uno aprende a decir Y a Expresarse Y si hay cosas Que les gustan a las mujeres Que le digas Que está bonita ¿No? Que la amas Que es el amor De tu vida Eso está bien Pero ya empezarle A rebuscar En el camino A tu casa O estando en la casa Nada más buscando A ver cómo saciar A esa muchacha Mi pregunta es ¿Ella te hace sentir bien a ti? ¿Crees que esa chavita Está Esa mujer Está buscando cosas Para ver cómo te Te hace sentir bien a ti? Eso es nada más Un momento Una pregunta Si la respuesta es no Brody Que tú ligas cosas Para detenerla Retenerla No va a funcionar Y ahorita te lo digo Porque si así Tú Detuvieras Y tendrías Una vieja contigo Y no se vaya Yo te las escribía Aquí están todas Mira Dile esto Todos los días Y ahí la vas a tener No No funciona No cuate Diría Chabelo Así que Nos quedamos El día de ayer Para los que se lo perdieron Vayan a mi podcast Escuchen El inicio de este tema Esta es la parte Número dos Y son cosas Que tienes que decirle Dice A tu chica Dice Cosas bonitas Para decirle a una chica Ya voy Como la número Siete De todos los momentos De mi vida Los que tengo contigo Son mis favoritos ¿Verdad? Y hice todo Una Ahí Casi Un tema Alterno Pero Esto Si les digo Si ustedes no han tenido Los momentos de su vida Más bonitos Con su novia Está bien Yo les aseguro Que muchos de ustedes Sus momentos Más fregones Fueron una peda Con sus amigos La mayoría Pero si ustedes Quieren quedar Quieren quedar bien Con su chava Le van a decir El día Que fuimos a la nieve Y nos tiramos nieve Y ese tipo de cosas Yo les voy a decir algo Los momentos Más especiales De tu vida No son planeados Tal cual O sea Si tú te vas A la nieve Con tu chava Por decir A donde está la nieve Y te tiras Bolas de nieve ¿Por qué te estás tirando Bolas de nieve Con tu chava? Una sería Pues Para divertirnos Y otra Para crear una memoria Pero basado en qué? Tú eres de Catepec No que hay nieve ahí Brody Bueno, sí Entonces ¿Cómo llegaste tú A un lugar con nieve Con tu chava Y te empezaste a tirar nieve? Bueno, porque probablemente Ella dijo Vámonos a un lugar Donde hay nieve Y a qué deshacer Garbanzo, obviamente Se van a tirar nieves Porque hay nieve ahí Brody Pero ¿Por qué estando en la nieve Se empezaron a tirar nieve? ¿De dónde? ¿Ustedes les nació eso? No, pues lo ves en las películas Gracias Gracias Ahí Para el Voy a ir A un lugar con nieve Y me voy a empezar A tirar nieve Porque ya vi que En las películas Se tira nieve Y son los momentos Bonitos No te nació No era O sea Esos güey El primer güey Que grabó Tirándose nieve O el primer güey Que le nació tirarse nieve Y lo vieron como algo bonito Tú eres el del 100% Real y bien Los demás Todos Copycutters De verdad No manche maestro ¿Sí entendiste? Sí, como no Maldita sea Todos ustedes que van Y Están en En la alberca Y se empiezan a tirar agüita Con su vieja Lo vieron en una escena Lo vieron Ahora en redes sociales Lo vieron en videos No son originales Brodies De verdad Yo no dudo que sientan algo Eso no es una memoria bonita O sea A lo que voy No es uno de mis Los momentos favoritos De mi vida ¿Por qué? Porque te lo plantearon En muchas películas Y como dan el anillo También quieren planearlo Todos los güeyes se hincan La mayoría ¿No? Hay unos que están sentados Ahí en la mesa Es una Una necesidad De querer Crear esas memorias Y no es así Brody Si tú me dices Güey ¿Sabes qué? Una de mis memorias Con mi vieja Que siempre me acuerdo Íbamos un día Caminando Y güey Se cayó Me acuerdo que se le rompió Un tacón Fuimos de volar A la tienda A comprar otro Llegamos al baile Fue ¿Sí me entiendes? Cosas que no son Planeadas Pero lo están empujando mucho Pushing it too much Para tener que contar Y para tener Que crear ¿Ok? Granso de qué ¿Por qué haces esa cara? No es que me está explotando Literalmente Todo lo que yo pensaba Que era Pues parte de un Noviazgo bonito De un matrimonio O sea tantas cosas Es pura falsedad O sea nada en realidad Son muy poquitas las cosas Que Que pudieran ser Por ejemplo me nació No sé si me nació Cocinarle algo a mi pareja Va a ser también bonito Porque Probablemente también lo vi En la tele Y no me acuerdo Eso es otro de los puntos Es Ah Ay Ay que tal si yo te cocino No cocinaba el brody Pero Entonces ya O sea Yo no digo que no lo hagan Que no se tiren Nieve O que no cocinen Nada más digo que no hagan Con la mam De que hoy Ese momento O sea Ey Pero bien Yo sé Yo sé que es muy profundo Y lo van a entender Si quieren Maldita sea Aplauden No 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 Por favor Aplauden Aplauden ¿Te imaginas Mira esos Trae unos Louis Vuitton Piratas Ay Mira que él trae unos Chanel piratas Wey Pirata tu relación Ni es de verdad De verdad De todos los momentos De mi vida Los que tengo contigo Son mis favoritos Ya tienes Ahora ya Ya es diferente Suena diferente Ya valió Si Ya valió No es que no quiero Que lo tomen así Nada más digo Que no le den Como mi favorito Algo que tal vez No es su favorito Eso es todo Ocho Has cambiado mi vida Desde que te conocí Es posible Que una persona Cambie tu vida Si Si Pero también Para mal O sea Antes estaba bien Has cambiado mi vida Desde que te conocí Y bueno Está bien Dicen que le tienes Que decir esto A tu chava Son cosas bonitas Desde que te conocí He cambiado mi vida Puede ser Yo creo que Todos los seres humanos Cambian tu vida De alguna forma Amigos Parientes Bla 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 Y más si convives Con alguien mucho Posiblemente Cambie tu vida Pero si no ha cambiado Tu vida No tienes que decirle Y les digo Porque todas estas cosas Hay que tener cuidado De a ver a quien Se las dices Porque si tu se las Estás diciendo Y un día Tu sabes Muy dentro de ti Que las cosas No están bien Va a decir Pero si apenas Me dijiste Que era realmente Preciosa Que nadie te hacía feliz De esta manera Que gracias por llegar A tu vida Que eres Todo lo que les dije No Y la verdad Es que Díganla si de verdad Están viviendo eso No nomas por decirlo O sea Ustedes no pueden fortalecer Una relación A base de palabras Como esta No pueden crear Una relación Porque muchos dicen Es que una relación Es como una flor Hay que regarla Sí Pero tú puedes regar Una flor Pero hay que ver Si en la flor O la flor En la Esa flor está ¿Dónde? Por lo regular Pues afuera ¿No? Plantada Por lo regular ¿En dónde? Pues en el jardín En una maceta Bueno Y no sabemos Si esa maceta Tiene agujeros Muy grandes Donde la riegues Y el agua Se le vaya rápido Sí Tiene que tener Las condiciones Precisas Para que Florezca machín Has cambiado mi vida Desde que te conocí Nueve Quiero envejecer A tu lado Yo creo que si Empezamos una relación Ya de las serias Una relación De las serias De las chidas Como dijo aquel De las bonitas De las buenas De esas que tú Tienes un feeling Denle Eso está bien Porque creo que Es como cuando Empiezas un negocio Y dices Quiero que mi restaurante No solo tener uno Sino tener unos diez Ya Aquí está Voy a empezar esto Aquí Esa humildad Que tienen muchos Mensa No de No vamos aquí Poquito Hay con que saquemos Para la renta Del local Pues Eso es lo que vas a agarrar Es darle Y poner la mente Entonces Ya ando Queriendo Embajecer contigo Mi amor Pausa Aquí Punto Y paréntesis Hoy en redes Veo muchas imágenes Donde está un viejito Con una viejita Sentados en un parque O agarrados de la mano Y dicen Mira Como me gustaría Llegar ahí Y ahorita No se va a ver eso Muchachos Hay viejitos Que se acaban de conocer Tienen dos meses Esos señores Tienen dos meses Un año Que se conocieron Ahí en el asilo No necesariamente Que sí Que hayan vivido Toda su vida Juntos Y que Son pareja Nada más se los digo Y sí Ojalá Y tú llegues A envejecer Al lado de esa persona Eso sería lo ideal Pero les digo algo Garbanzo Tú empiezas un negocio Lo voy a decir Como negocio Hoy Y tú Quieres Generar Tú generas Con tu negocio Al mes Vamos a decir Diez mil dólares ¿No? Tu vecino Con su negocio Al mes Genera Un millón De dólares ¿Vean? ¿A quién le está yendo mejor? Pues a que Tiene más lana ¿No? Un millón Contra diez Pues me imagino Que el vecino Pero ¿Qué tal Si él está recibiendo Dinero De otro lado Para lavarlo Y vende cosas Como tal vez Droga O vende cosas Como armas Ilegales Y tú lo que vendes Son Vitaminas Comida sana Ahora dime tú Otra vez te vuelvo a preguntar ¿A quién le está yendo mejor? Este pues Definitivamente A él Porque tiene más dinero Pero a mí no tanto Porque pues No vendo tanto O sea sigue 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 ¿Quién crees que siente mejor? No pues el de acá El de diez A lo que voy con esto Es de que Ustedes podrán ver una relación Que dure Viejitos Pero si el señor Tuve que aguantar Esa vieja No A la leoncita Esa que va ahí Para mí eso no está Un triunfo De verdad Y si la mujer Aguantó un brody Que la golpeaba La engañaba La maltrataba Y están hasta viejitos Nada más para que la gente digan Ir a los viejitos Para mí eso Eso fue un fracaso De años Esas son relaciones Porque es un fracaso Porque nunca supieron Cómo alejarse uno del otro Sabiendo que se hacían daño Y se estaban pudriendo por dentro Ay Mi papá y mi mamá Ya tienen 70 años juntos Ok Es un triunfo Pues a la vista De la gente Si Pero no sabemos Cómo vivía tu mamá O tu papá Entonces A lo que voy yo Si su meta es Llegar a viejos Cualquier puede Ahí Ustedes no creen Que es muy difícil Lo duro es Lo ideal es Llegar bien Claro Por eso es lo que digo Puedes ganar mucha lana Pero ¿Cómo? Puedes tener Un cuerpazo Pero si te metiste Cuchillo Navaja Esto y lo otro Y lo otro Y lo otro Y luego vas a que te Apalien con un palo Te aplana en la panza Y otra Lo hizo A trabajo de gimnasio Comiendo bien ¿Quién tiene más crédito? Sí Obviamente la persona Que Que le sudó Entonces prefiero yo Una relación De 20 años Bien A una de 70 Para la fregada ¡Qué bárbaro! ¡Gibit! Quiero envejecer A tu lado Que le digas A la chica Para que la tengas feliz Dice Pues no se me hace mal Si es una relación seria Está bien Diez Cuando me abrazas Me siento en casa Está bien Si de verdad Lo sienten Que cuando te abraza Tu pareja Oigan Hay una forma Los que hacen electricidad O se dedican a electricistas Traen dos Dos cablecitos Y cuando Están los Lo que va en la pared Los enchufes Sí A veces dice Oye Habrá electricidad Aquí Y agarran los dos Fierritos Y se los meten Uno en cada agujerito Dice Ah Aquí hay electricidad Ahí lo ven Bueno Hay algo Que no tiene palabras Y es un sentir Abracen a su mujer Abracenla Se los voy a dejar De tarea hoy Ok Cuando lleguen con ella Denle un abrazo Díganme ustedes Si Si se encendieron Las lucecitas Si hay Si hay Conexión De verdad Todos lo saben Wey Se están riendo Todos porque Ustedes saben Cuando Hasta ella va a decir ¿Qué traes? Ok Háganlo Vamos a ver Si es de verdad Su relación Abracenla Porque si yo les digo Denle una bolsa No hombre Wey Un volcán Mi amor Denle unos tenis Unos zapatos Uy 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 Mi vieja me ama Wey Me dio un abrazo Sí Pero no dijiste ¿Por qué? Porque le diste Así Se llevó la tarjeta Todo el día Así Sí Nada Nada más Abracenla A ver si sienten ahí A ver si Ella te agarra Y te abraza igual Y hasta escucha Así de Quiero ver De verdad Inténtenlo Es una Nada más Un test Porque aquí dice Cuando me abrazas Me siento en casa Me vale madre Donde te sientas Es que siento Porque si me abrazas Me siento en casa Tal vez porque hueles Al sofá Que está ahí No Es que sientes Déjame abrazar Lo maestro Quiero Quiero sentirme En casa Entonces Hagan eso Brodis Y Y eso va a ser De tarjeta Regreso Porque hay más Cosas Sí Hay más cosas Diez cosas dulces Para decirle a tu novia Encontré Bueno me mandaron Ahí un link Gracias a la raza Que me manda cosas Es casi imposible Leer todo lo que me mandan Pero ahí le estamos Surgeando Aquí y allá Diez cosas dulces Para decirle a tu novia Para los que Le van cambiando En el podcast Pueden escuchar De que se trata esto Es una página Donde dice Que decirle a tu mujer A tu novia Para hacerla sentir bien Macabros Y maquiavélicos Diez cosas muy dulces Para decirle a tu novia No tienes que escribir novelas Para demostrar A tu amor A tu pareja Dice A veces menos Es más Aquí encontrarás Cosas simples Pero efectivas Para decirle A tu novia Para mostrar tu aprecio Ok Yo nada más les decía El otro día Que lo vuelvo a repetir El feeling Tú puedes tener Un diccionario Bajo el brazo Bro Y andar como los hermanos Con tu biblia De palabras Que decirle a tu chava Y no la va a detener A que se vaya O que te ponga el cuerno O a que te ame O a que te ame O sea Eso de las palabras Se las lleva el viento Ok Uno Contigo a mi lado Puedo ser completamente Yo mismo Quiere que le digas eso A tu mujer Pero lo más chistoso Es que aquí no dice Si de verdad La sientes Díselas Sino que dice Dile esto Y eso está duro Porque hay gente Que quiere vivir Cosas que no le tocan ¿No? El otro día estaba viendo La serie de Paco Stanley Con Mario Bezares Y que decía Paco Stanley La verdad Me cae gordo Que tú tengas un amor Y yo no Pero por lo menos Paco Stanley No se fingió uno Entienden Y las mujeres Les vale madre Ellas La mayoría Que me están oyendo Y ustedes lo saben Mujeres No tienen uno Y lo agarran uno Inventan uno No pueden andar Ustedes sin un amor Si todas andan en las redes Ustedes ¿Por qué no? Ustedes son La verdad Les digo Son el diablo Público 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 conocedor Bravo Siéntense Siéntense Gracias Gracias Es que Pónganse a pensar Quien Como no tengo Uno Me invento Uno Eso está duro No 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 Hasta se lo llevan Al altar Número dos Me encanta Como siempre Me encanta Como siempre Y se inserta hábito Siempre es bueno Hacer tus cumplidos Más personales Tal vez ella Hace algo raro Que realmente amas Como rascarse la nariz Cuando está nerviosa Al decirle Lo mucho Que amas Sus Pues sus gestos Le muestras mucho Lo que realmente Significa para ti O sea Cualquier cosa simple Como oye Ves que ella Siempre cuando habla Dice Como se talla la nariz O algo así Oye me encanta Cuando te tallas Tu naricita Cuando haces Estás nerviosita No O me encanta Cuando engarruñas Tu naricita Eso Me gusta mucho Bueno Es lo que dice Que hay que decirle Eso es uno De los hábitos Que Que puedes Sacar a relucir Hay unas cosas Miren Esos los digo Hay unas chavas Que son como bonitas Pero de repente Tienen su nariz Rara No O de repente Las orejas Son grandes O de repente Tus ojos son pequeños Tú sabes como que Lo que a ella No le gusta de ella Y si tú vas sobre eso Y le dices ¿Sabes qué? Lo que más me gusta de ti Es como Tienes una mirada Muy hermosa Tus ojos A pesar de que no son grandes Tienes una mirada hermosa Me encantan Eso lo va a hacer sentir como O sea Mi defecto Que yo creo Este güey Me lo ve como una Como una virtud O como algo bonito Pero Pero si a veces Uno si se enamora De ciertas cosas Extrañas ¿No? Que Tranquilo Porque por ejemplo Yo tenía A una novia Que me gustaba Su Su acento Como hablaba O sea Y algo que Me gustaba Y Honestamente Me gustaba Ok Entonces Te enamoras del acento Si Si Ok Bueno dice Me gusta mucho Lo que llevas puesto hoy Esos son Ya más que Son piropos ¿No? Complemento Me haces Increíblemente feliz Increíblemente feliz Bueno Ya después Estoy en un tema De hablar de la felicidad Que eso es otra Otra cosa aparte Ah y aquí mismo lo dice Dice Un clásico Pero muy poderoso Me haces Increíblemente feliz Puede ser güey Que te estés sintiendo Feliz con ella Y si te sientes feliz En ese momento ¿Sabes qué? Yo no le digo Yo no diría Me haces feliz Diría En este momento Me siento muy feliz contigo Y si la vieja Está bien Dañata Va a decir En este momento No O sea Callar No Eh O sea Callar No No te sentías así A ver No es a cagarla Estamos bien Estamos bien No van a decir eso Estamos bien No 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 En este momento Me siento feliz Y está bien Tú no puedes tener Estar Feliz Todo el tiempo Tendrás que estar loco No lo puedes inventar Eh Número cinco Solo te quiero a ti Güey ¿Qué ma ¿Quién va a decir eso? Con decir a alguien Solo te quiero a ti Es una de las cosas Que salen sobrando Nunca lo digan Nomás dile te quiero Te amo Si así lo sienten Pero no Nomás te amo a ti Nomás te quiero a ti El otro día decía ¿Qué tal si están teniendo sexo? Y tú Uy nunca nadie Lo haya hecho así conmigo ¿Qué es eso? No está bien Y si lo dijeron Pues ya saben Que no está bien Me gustas como Me gusta como piensas Brody Es una de las cosas Que a una A las mujeres les gusta Que le digas eso Pero Yo Les voy a decir algo Muchachos ¿Quieres de verdad Llamar la atención De una mujer Y que vea Que eres un güey Que sabe pensar Y discernir Y tener otros puntos de vista Díganle La verdad En eso no estoy de acuerdo Contigo No está nada de malo Que tú le digas a una mujer No me gusta como piensas en eso Eso de arrodillarte Creerla Hacerla verla perfecta Le Me gusta como piensas Me gusta como te ves Me gusta todo No brody O sea Es una locura Es Está mal Y es como yo Siempre les digo A los niños Las mujeres son como un niño Tienes que decirle Lo que ves mal ¿De verdad te gusta todo Como piensa una mujer? La realidad es que A no Todos nos gusta como piensa Todo una mujer Muchos dicen Esa vieja es mi crush Espérate que hables con ella Convivas con ella A ver si es tu crush ¿No? Te gusta que está bien buena Seguramente Yo no veo a nadie Que tenga un crush De una vieja fea Nadie Entonces Esto es así Te gusta como piensa ¿Qué tal si de repente Por decir Esto es un ejemplo Tú estás a favor del aborto Y ella no O ella está a favor del aborto Y tú sí ¿Ya no te gusta como piensa? Porque es una ideología Ahora respetas como piensa Más no te gusta como piensa Es una diferencia muy grande Y muy popular escuchar Se cayó del pedestal En que la tenía O sea Después de que saben La realidad Exacto A mí me ha tocado Hablar con chavas Te estoy hablando De mujeres bonitas Y ya que hablan Dices tú ¿What? No, en serio Esto como que calladita Es más Hay muchachas que ves en redes Y en fotos está bien Pero ya las ves en movimiento En video Y Ahora hablando menos Así quédense Princesas Hablando menos Siete Mi primer pensamiento En la mañana Siempre eres tú Cuidado con esto Cuidado Es echarle gasolina Es echarle gasolina Al popo No, 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 no Ey, si no es tu primer pensamiento Está bien No tienes que decirlo Pero aquí dicen Que se lo digas Para que les alimente Su Su emoción Ocho Me encanta estar a tu lado Y hablar de cualquier cosa Eso Cuando tú estás bien acá Claro Puedes hablar hasta de que Acaba de pasar un Un Este Un mosco Estoy muy orgulloso De Muy orgulloso Ah, este es Muy orgulloso de ti Pues bueno Esas son Si usted le va cambiando El podcast Está ahí El maestro Doggy Ahí vaya Al podcast Y hay más cosas Sobre estas Le agradezco mucho Tenemos una promoción Tú te puedes ganar mil dólares Solo por demostrarle El amor a tu padre Así es Mil dólares Por demostrarle El amor a tu padre Sube un video De treinta segundos En tu Tik Tok Con el hashtag El papá Más chido Y Podrías ganarte Si tienes más likes Que todos Mil dólares Ve Ve a la página De Erasmus La Chocorata Ahí están las instrucciones Hasta mañana GB